Sí, veníamos con Felipe Acosta, lo primero de todo, importante victoria, hacía falta después de dos partidos sin ganar, ¿no Felipe? Sí, veníamos con una rachita ahí que nos está, digamos que poniendo incómodos, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar un resultado en locales, que sabemos que tenemos que hacernos fuertes aquí en nuestra casa, y bueno, ahora ya pensar en lo que viene. ¿Tú fue una parte también diferente, mejor en la semana? Sí, la verdad, comenzamos bien, creo que los primeros 10-15 minutos fueron intensos, pero luego como que nos dejamos llevar un poquito por el ritmo del partido, teníamos que haberlo manejado un poquito mejor, y ya el segundo tiempo los cambios entraron muy bien, nos aportaron bastante, y creo que la formación nos hizo sentir más cómodos. Felipe, ¿se tiene muchas ocasiones que hubo este trabajo? Sí, la verdad, nos falta un poquito más de eficacia, lo último, pero bueno, yo creo que con trabajo seguramente iremos mejorando eso. ¿Y muchas veces no queréis a lo mejor rizar el ritmo, más de lo debido? ¿Buscáis más llegar hasta el final? Claro, a lo mejor yo creo que toca un poquito probar, desde lejos, porque a veces es muy difícil penetrar las defensas, a veces vienen con línea de 5, o sea, se echan bastante atrás, entonces son otras alternativas que deberíamos comenzar a probar un poquito más seguido. Bueno, aquí en casa tenéis que mostrar, y te dice que seguís siendo muy superiores, ¿no? Sí, es un campo bastante complicado, y tenemos que hacer unos fuertes aquí, y tenemos jugadores para jugar bastante bien a la pelota, y es lo que queremos mostrar, afortunadamente hoy pudimos sacar un resultado cómodo, pero bueno, queda seguir sumando, y ganando es mucho más cómodo. ¿Cuál fue el primer gol? Me imagino que contento, ¿no? Sí, sí, muy alegre, la verdad se estaba demorando un poquito, bueno, pero es una decisión bastante difícil, y nada, los partidos son bastante complicados, entonces cuando te toca la oportunidad hay que intentar aprovecharla. El equipo que sigue ahí en la parte alta sigue en playoff.